Acompañado del director de administración, Aquiles Sánchez Peniche, el alcalde Renan Barrera Concha visitó la casa de la señora Nayeli Lizama Alcón en el fraccionamiento a la herradura. Esto para entregarle un cheque del programa Casa Segura, que es impulsado por el ayuntamiento que cubre las pérdidas por diversos siniestros en predios cuyos propietarios estén al día con el pago de sus impuestos prediales. En esta ocasión, el cheque fue por $9,714.40 y el alcalde mencionó que en lo que va de su administración se han atendido un total de 256 siniestros, de los cuales 174 fueron por robo y 82 por incendios, de los cuales 74 han sido indemnizados, 82 se encuentran en proceso y 100 han sido rechazados al no cumplir con su totalidad con los requisitos establecidos para el pago del seguro o porque el interesado desistió y no continuó con el trámite. Noticias Teleplay